Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de música Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a hacer una reparación pequeña en esta guitarra eléctrica que nos ha llegado. Tenemos en este caso una guitarra Ibañez de la serie Gio, la cual tiene su potenciómetro o controlador de volumen totalmente roto. Como podemos observar el eje del potenciómetro se sale totalmente, así que en este video vamos a aprender a cambiarlo por uno nuevo. Lo primero que debemos hacer es retirar la perilla y por medio de una llave de copa del calibre necesario vamos a aflojar la tuerca. Esas tuercas no deben estar apretadas excesivamente, así que será muy fácil de retirar. Retiramos la tuerca y su respectiva arandela y podemos observar que el potenciómetro ya queda flojo. Ahora vamos a girar la guitarra y vamos a retirar la tapa protectora del circuito. Para ello retiramos los tornillos. Aquí podemos encontrar todo el circuito. Retiramos el potenciómetro y podemos observar que tenemos tres cables conectados. Este pequeño que está suelto y tiene un solo núcleo es el cable que está conectado al puente y sirve para que las cuerdas hagan masa o se conecten a tierra. De los dos cables siguientes, este es el más largo, el cual viene directamente del jack por el que amplificamos nuestra guitarra. Este cable tiene dos núcleos, una parte negativa que está soldada directamente al chasis del potenciómetro para hacer masa o tierra y una parte central que está soldada al pin del medio del potenciómetro. Por último, tenemos este último cable, el cual viene desde el selector de posiciones y también tiene dos núcleos. Uno que también está soldado al chasis para hacer masa o tierra y el otro está soldado a la pata izquierda del potenciómetro, como podemos observar. A continuación, vamos a desoldar estos cables, teniendo en cuenta su lugar para volverlos a ensamblar. Posteriormente, vamos a reemplazar este potenciómetro con uno nuevo. En este caso, el potenciómetro tiene una nomenclatura de V500K, así que vamos a poner uno exactamente igual. Podemos observar la diferencia entre un potenciómetro nuevo y uno ya usado. Procedemos a sujetar la pieza, en este caso el potenciómetro, y a desoldar los cables. Para ello, untamos un poco de pasta para soldar en la punta del cautín y procedemos a aplicar calor en las partes donde queremos quitar los cables. En este caso, vamos a empezar con los núcleos que están soldados al chasis. El primer cable que vamos a soldar es el cable de tierra, el que lleva la corriente de masa al puente y a las cuerdas. Una vez lo hemos retirado, lo apartamos y continuamos con los demás cables. Vamos a retirar ahora el cable de selector de posiciones. Para ello, primero quitamos el núcleo que está pegado a tierra, y luego el núcleo que está en la pata izquierda del potenciómetro, y lo separamos. Por último, quitamos el cable del jack del mismo modo. Retiramos primero el núcleo que está en tierra, y luego la pata o el núcleo que está en el pin del centro del potenciómetro. Posteriormente, retiramos el potenciómetro viejo y lo reemplazamos por el potenciómetro nuevo. Para que la soldadura tierra sea exitosa, se recomienda limar levemente el lugar del chasis donde van a ir pegados los cables. Esto facilitará la soldadura del estaño. Una vez tenemos limada la parte superior del chasis donde conectaremos los cables, procederemos a aplicar un poco de estaño en esa zona, humectando primero el cautín con pasta para soldar. El paso siguiente que haremos es doblar la pata derecha del potenciómetro lo más cerca posible al chasis, y la uniremos por medio de estaño, o si es necesario, por medio de un pequeño cable. En este caso, como la pata es muy corta, vamos a tener que colocar un puente, el cual no es más que este pequeño alambre. Y posteriormente, el núcleo que va al chasis, procedemos a doblarlo hasta que haga contacto con la soldadura que hemos preparado anteriormente. Cortamos el excedente y dejamos el cable listo. A continuación, vamos a proceder a soldar el cable de tierra, es decir, el cable que está pegado al puente directamente y tiene un solo núcleo, el cual también va soldado al chasis del potenciómetro. El paso siguiente será volver a reconectar el cable propiamente del llano. Para ello, soldamos el núcleo positivo de este cable a la pata central del nuevo potenciómetro. Posteriormente, el núcleo negativo a la carcasa del potenciómetro. Por último, solo nos queda reconectar el cable procedente del selector de posiciones. Para ello, primero soldamos el núcleo positivo de este cable a la pata izquierda del potenciómetro. Y por último, llevamos el eje negativo a la carcasa del potenciómetro. Y es así como queda la reconexión de este trabajo. Tenemos un potenciómetro totalmente nuevo. Para finalizar, rectificamos que las soldaduras estén suficientemente fuertes. Y por último, procederemos a ensamblar nuevamente el potenciómetro en su respectivo lugar. Ahora, solo nos queda probar el sonido. Y para ello, vamos a conectar una línea a nuestro amplificador. Probamos que tenga señal y posteriormente vamos a conectar nuestra guitarra. Vamos a subir la ganancia del amplificador y probamos. Verificamos las posiciones de las pastillas. Segunda posición. Y tercera posición. Y escuchamos que el trabajo quedó satisfactoriamente realizado. Procedemos a tapar la parte del circuito ahora que ya comprobamos que nuestra guitarra funciona perfectamente. Aplicamos un poquito de silicona líquida para limpiar el cuerpo antes de colocar la tapa. Dejamos secar aproximadamente dos o tres minutos. Y la retiramos con un paño limpio. Y tendremos una guitarra lista para hacer más música. Esperamos que este video haya sido del agrado de todos y sobre todo de utilidad. No olviden suscribirse para que podamos seguir haciendo más contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.